Cuando tú dices te doy mi vida Señor Cuando tú aprendes a darle a Dios tu vida, tus finanzas Todo lo demás es fácil, inclusive darle tus propios pecados Pero lo más difícil Para un ser humano es dar su vida Porque su vida es finanzas Eso es nuestro valor Lo que tú ganas en la semana, la quincena, el mes Eso es tu vida Mi tema hoy es... Mi misión es servir Mi misión es servir La actitud de la iglesia de hoy Es pensar en la comunidad Es un supuesto que tenemos tan firme Que pensamos en la comunidad Esto no es malo La comunidad no es mala Pero llega a ser negativa cuando se trata Del reino de Dios y de su obra Voy a explicar Cuando nosotros pensamos Que venir al templo Que estar en la iglesia Es como si fuera un teatro O un cine O un lugar donde nos divertimos Entonces se convierte en algo malo Entonces se convierte en algo malo y pecaminoso Cuando creemos Que hemos venido para que nos sirvan Como si estuviéramos en un teatro O un cine Y empezamos a meditar y pensar Esta es una mejor iglesia Porque tiene mejores bancas O sillas Tiene mejor sonido Tiene mejores baños Tiene mejores atenciones Al salir y al entrar Entonces decimos Esta es una iglesia Y yo le digo Se equivocan La misión de la iglesia No es ser servidos La actitud que la iglesia debe tener No es venir a la casa de Dios Y esperar Todos los servicios La actitud de la iglesia Bíblicamente Es servir Muy bien Ahorita lo voy a diseñar Pero por naturaleza Nosotros existimos para servir Jesús dijo en su tesis Sobre servicio Que nadie puede servir a los señores O queda mal con uno O queda bien con otro ¿Qué quiso decir Jesús? Que nacimos Para servir Díganle que está a un lado Yo nací para servir Por naturaleza Por naturaleza O le sirvo a Dios O le sirvo a Satanás Pero no puede estar sirviendo En los dos lados Por naturaleza Nací para servir Quiere servir al diablo Dedíquese a él Quiere servir A Dios Dedíquese a él Quiere servir al pecado Y al diablo Dedíquese a él Quiere servir a Dios Dedíquese a él Pero no puede estar en medio Porque es la naturaleza En la que fuimos creados Muy bien Cuando venimos a Cristo Todavía sigue el mismo proceso En nuestra vida Somos servidores Eso no va a cambiar Ahora muy bien Vayamos a la Biblia Éxodo 10, 3 Éxodo 10, 3 Es un diálogo Entre Moisés Faraón Y Aarón Hermano de Moisés Moisés lleva El mensaje De Dios Al faraón Se imaginan El Debajo del cielo El centro del universo En ese tiempo Era faraón Y Moisés estaba enfrente Para llevarle un recado De Dios Para eso se necesita Agallas Se necesita el poder De Dios Y le dice Jehová Jehová El Dios De los Hebreos Ha dicho así Hasta cuando Te vas a humillar Delante de mí Deja ir a mi pueblo Para que me sirva Dice Dios Ahora usted Ahora usted Lo puede leer Por favor Todos juntos Ahora Muy bien No eran servidores En Egipto Los israelitas Sí Eran esclavos Y Ellos están pensando En la libertad Y Gracias Dios Ya no vamos De Servidumbre Y de servir A faraón Y ella le dice No Ustedes son libres De faraón Pero Van a seguir sirviéndome Pero ahora Para mí Esa es la idea Que debe tener Un cristiano Antes Estabamos en el mundo Y en el pecado Y servíamos A nuestros sentidos A nuestra carne A nuestra concupiscencia mental Y cuando fuimos liberados Ahora Servimos a Dios Esa es la idea Usted Está aquí Para servir a Dios Está en su casa Para servir a Dios Está en el trabajo Para servir a Dios Está caminando Está en la escuela Está para servir a Dios Diga conmigo Yo nací Para servir a Dios Bueno Esta es la idea Principal De cuatro temas Pero el primer tema Que yo tengo De servicio Para ustedes Es Este Dios Nos llamó A servir Con nuestros bienes A Él Digan conmigo Dios Nos llamó A servir Con nuestros bienes A Él Muy bien Tal vez alguien Diga Esta es una idea Del antiguo testamento Yo les digo Vamos a leer Lucas 8 3 El Evangelio Del doctor Lucas Capítulo 8 Versículo Tercero Una vez Les digo A todos Nuestros invitados Gracias por estar aquí Son bienvenidos En el nombre Señor Lucas 8 3 Juana Mujer De Chusa Intendente De Herodes Que feo nombre Para una mujer Muy especial Muy rica Muy elegante Juana Pero bueno Juana en ese tiempo Era un hombre Como decir Que Bueno Como el nombre Usted Está bueno Juana Mujer De Chusa O el otro Estaba Más feo Intendente De Herodes Quiere decir Ahora Toma una palabra Intendente Como el que hace El aseo Intendente En griego Significa El administrador Administrador De Herodes Y otras Muchas Que le servían De sus bienes Pueden leerlo Ustedes Jesús Tiene un equipo De servicio En el ministerio Jesús Tiene un equipo De servicio En la evangelización 70 Pero Jesús Tiene un equipo De servicio Con Sus Pertenecias Sus bienes Sus finanzas No le parece raro Ahora tenemos Que estudiar Un Cristo Administrador ¿Por qué Permitió Jesús A mujeres Ricas Que el único Ministerio Que tuvieran Fueran Servirle Con sus Finanzas ¿Por qué? Para muchos Que las finanzas Son el parte Agua De la historia Dios Permitió Un equipo De mujeres Riquísimas Y Él Las toleró Para que Le sirvieran A Él Con Todo Su Dinero ¿Le gustará Eso a Jesús? Amén Si dice Ahí que Sí Sí Le gustará Que le ministremos A Jesús Que le sirvamos Y le adoremos Con nuestros Bienes Claro Que sí Nuestros Bienes Son nuestra Vida Eso Lo explicado Es lo que Nosotros Valemos Valemos Ese es nuestro Valor ¿Cuánto gana usted? A la semana Vamos a suponer Dos mil pesos Dos mil pesos Cuesta tu vida Una semana En pesos Tangibles Eso cuesta Tu Tu semana Tu cansancio Tu sudor Tu negación Todo lo que Facha Incluyente Todo eso En ti Tu propio desgaste Tu propia Vida Cuesta Eso Dos mil ¿Cuántos le han dicho Alguna vez Al Señor Señor Te doy mi vida Bueno A veces lo dicen Con falsedad Hoy hablamos En la escuela dominical Sobre la gente Falsa Lo dicen Con falsedad Señor Aquí está mi vida Pues tu vida Son finanzas Por eso es tan difícil Que alguien De finanzas A Dios Porque está dando Su vida Literalmente Está dando Sus sueños Tolerar al jefe Despertar temprano Bañarse temprano Cuando tú Dices Te doy mi vida Señor Está diciendo Te doy Lo que valgo Te doy mi finanzas Cuando tú Aprendes A darle a Dios Tu vida Tus finanzas Todo lo demás Es fácil Inclusive Darle Tus propios pecados Pero lo más difícil Para un ser humano Es dar Su vida Porque su vida Es Finanzas Eso es Nuestro valor Lo que tú ganas En la semana La quincena El mes Eso es tu vida Estas mujeres Estaban sirviendo a Dios Con sus vidas Servían a Jesús Con sus vidas Y todo lo que había llegado Y todo lo que había llegado a sus vidas Que eran bienes No sé si herencias O las finanzas de sus esposos Pero ellos Pero ellos Le servían a Dios En Jesús Con sus vidas Ahora yo quiero leer con ustedes Algo Importante Sobre nuestros bienes Siempre Tenemos que hablar De nuestros bienes Para Dios Como Tiesmos Y ofrendas Ofrendas Y diezmos Yo les invito a leer Malaquías 3 7 Y por un momento Vamos a A escudriñarlo Y vamos a ver Que sucede con Dios Y que sucede conmigo Dios tiene la razón O yo la tengo Malaquías 3 7 Dice Todos lean Todos lean Todos Todos lean Desde los días De vuestros padres O sea Una generación anterior En otras palabras Hace treinta y tres años Desde hace treinta y tres años Ustedes se han apartado De mis leyes Y no las guardasteis Mis leyes Vuelvanse a mí Y yo me volveré A vosotros O sea Primero ustedes Y luego yo Dice el Señor Ha dicho Jehová De los ejércitos Más dijiste Y dice ¿En qué nos hemos devolver? Dios dice ¿Robará el hombre a Dios? Tal vez nuestra respuesta sería No Pero escuchemos a Dios Pues vosotros me habéis robado Y dijisteis ¿En qué te hemos robado? Dios responde En vuestros diezmos Y ofrendas Esto que viene en el versículo 9 Va a golpear las conciencias De aquellas personas Que dicen Diosito es puro amor Malditos sois Con maldición Dice Dios Porque vosotros La nación toda Me habéis robado Traer los diezmos A la alfolía Y haya alimento En mi casa Y probadme ahora En esto Dice Jehová De los ejércitos Si no es que Abra las ventanas De los cielos Y derramos Sobre vosotros Bendición Hasta que Les sobre Y les abunde Pero también Reprenderé Por vosotros Al devorador Y no Les va a destruir El fruto De la tierra Ni destruirá Tu vid Ni tu vid Perdón En el campo Ser estéril Dice Jehová De los ejércitos Y todas las naciones Les van a decir Siete veces felices Porque seréis Tierra deseable Dice Jehová De los ejércitos ¿Cuántos quieren darle Un aplauso al Señor? Una palabra Tan poderosa Aleluya Que va a cambiar Mucho De tus tesis Y mucho De tu forma De pensar Sobre Dios Quiero ver La primera Que me impacta Volveos a mí Y yo me vuelvo A vosotros Primero Ustedes Dice Dios 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 Y sus leyes Amados Son lo mismo Porque las leyes Manifiestan El carácter justo De Dios Todas las leyes O mandamientos Que nosotros Encontramos En este libro Reflejan Reflejan El carácter Moral Y justo De Dios Dejar 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 Las leyes Dejar Dejar carácter. Yo les estoy diciendo, ustedes, la nación, iba muy bien hasta hace 33 años. Sus abuelos observaban esta ley, pero nada más vinieron vuestros padres y se corrompieron. Dejaron mis leyes y esa fue la herencia para ustedes. Qué tremenda influencia, hermanos, tenemos los padres. Los padres no necesitamos al diablo cuando tenemos una influencia negativa. Y Dios les dice, ustedes están así por sus padres. Saben ustedes que cuando influenciamos positivamente, influenciamos sólo el 20% de las personas. Pero cuando influenciamos negativamente, afectamos el 70%. De 100, afectamos 70. Y cuando se trata de afectarlos con el bien, sólo el 20%, 20 personas. Dios está culpando a los padres. Les dieron como herencia la corrupción. Y ellos vieron que ya no fueron leales en las leyes a Dios. Y ellos hicieron lo mismo por 33 años. Pero Dios se cansó. Otra vez digo, ellos no necesitaron al diablo, necesitaron a sus padres, que violaron las leyes de Dios y dejaron de cumplirlas desde hace 33 años. Y entonces Dios les va a explicar por qué están bajo maldición. Teniendo un Dios tan bueno, tan lleno de amor y tan poderoso. Dejar las leyes de Dios es dejar a Dios mismo. Porque las leyes reflejan el carácter justo y moral de Dios. Muy bien. Después viene la acusación. Es Dios el que acusa. Esto debe llamar la atención. Él dice, me han robado. Entonces quiere decir que lo que él dice aquí, diezmo de ofrendas, le pertenece. Es parte de nuestra devoción y de nuestro testimonio por Dios. Dios tiene un programa en todo esto tan maravilloso. que se reduce. Y cuando entendemos esto, entendemos por qué Jesús permitía que mujeres le sirvieran con finanzas. Dios les dice, en el versículo, vean su Biblia, diez. traigan los diezmos a la folia y haya alimento en mi casa. Dios tiene un proyecto y un programa cuando servimos a Dios, cuando le servimos a Él con nuestros bienes. Dios quiere que sepamos qué va a hacer Dios con esas finanzas. Él dice, que haya alimento en mi casa. El alimento espiritual. El alimento espiritual en la casa de Dios se sustenta por el alimento material. Yo quiero que vayan conmigo en el libro de jueces para que vayan entendiendo la importancia de por qué Jesús permitió que mujeres le sirvieran con finanzas. y era para que la palabra de Dios en Jesús no se detuviera. Que hubiera siempre alimento espiritual para Israel. Las mujeres eran las que sustentaban el ministerio. El ministerio de Jesús se sustentó por tres mujeres al menos. Y es esto, este ministerio sustentable que hace iglesias sustentables. Miren, jueces diecisiete nueve. Todos leyendo Jueces 17, 9 Después de Euteronomio Es Josué y los jueces Bueno Jueces Se relata la historia de 13 jueces Y cada uno tuvo una transición de 13 años Ese es el tiempo más difícil de Israel Que le llamamos oscurantismo Cuando muere Moisés Todo el pueblo quedó Lleno de la sabiduría de este anciano Cuando lo retoma Josué Se dedicó más a la conquista De la tierra Que a dar sabiduría al pueblo No habló de las leyes de Dios Y el pueblo de Dios Cuando muere Josué Dice la Biblia Que no sabía decidir entre derecha e izquierda Quiere decir No tenían preparación para decidir Entre el bien y el mal Entonces se corrompieron Y yo no entiendo esto que voy a decir Cuando el pueblo de Dios se aleja Es lo primero que sucede Deja de observar sus leyes Deja de tener temor a Dios Cree que Dios es un juego Y lo que él dice Es la verdad Quieren que Dios Está hablando mentiras Eso es lo primero Empiezas a faltar tu temor A las reglas divinas Número dos Empiezas a dejar al siervo Ya no te alimentas Aquí es la gran importancia de esto Tercero Dejas su casa Su templo Son tres cosas que suceden Cuando alguien se aleja de Dios Primero deja de observar sus leyes No tiene temor a Dios Se cruza las trancas Pisotea sus leyes Y cree que es un juego Dos Empieza a dejar al siervo de Dios Como la fuente de su bendición Y tercero Deja la iglesia Deja el templo Deja todo Si lo están anotando Muy bien Ahora fíjense lo que sucede En jueces 17 Bajo ese contexto Micaía le dijo ¿De dónde vienes? El levita le respondió Soy de Belén De Judá Estoy hablando de un levita Un servidor Del templo de Dios Soy de Belén De Judá Y voy a vivir Donde puede encontrar un lugar Les dije Que cuando el pueblo de Dios Deja las reglas de Dios Abandona Número dos Al siervo de Dios Muy bien Eso está sucediendo aquí Este levita Anda buscando Donde hay un lugar Sustentable Para él Donde pueda hablar La palabra de Dios Versículo 10 Entonces Micaía le dijo Quédate en mi casa Y serás para mí Padre y sacerdote Y yo te daré Diez ciclos de plata Por año Te voy a dar vestidos Y te voy a dar comida Y el levita Se quedó Agradó pues A levita Morada Con aquel hombre Y fue para él Como uno de sus hijos Y Micaía Consagró A levita Y decir Tú vas a ser Nada más Para mí La bendición Tuya De Dios Va a ser para mí Para nadie más Porque yo te estoy Sustentando Entonces La bendición De Dios Que tú traes Va a ser para mí Nada más Ahora escuchen Y Micaía Consagró a levita Y aquel joven Le servía De sacerdote Y permaneció En casa De Micaía Ahora Veamos El tres Y Micaía Dijo Ahora sé Que Jehová Me prosperará Porque tengo Un levita Por sacerdote Porque estaba Tan seguro Que tenía La bendición De Jehová Porque él Sustentaba Al hombre De Dios Cuando tú Aprendes A sustentar Al hombre De Dios Debes tener Seguridad Que Dios Bendecida Tua Aleluya Gloria a Dios Denlo fuerte Para el Señor Yo no sé Por qué No podemos Entender Hay algo más Que tengo que decir Yo te sustento Entonces Tengo derecho A que Jehová Me prospere Primero Primero Timoteo 5 17 Vayan siguiendo Este proceso Primero Timoteo 5 17 Los Ancianos Que gobiernan Ya lo tienen Para Esperarme Primero Timoteo 5 17 Muy bien Los ancianos Que gobiernan Bien Este es un título Ancianos En el libro De los hechos Y en la iglesia El primer siglo El primer siglo Era un título Dice Dice Los ancianos Que gobiernen bien Los pastores Los pastores Empezamos Empezamos a crear Un ministerio sustentable En el pastor Y una iglesia sustentable En la ciudad Estas iglesias sustentables Son las que crecen Porque están destinadas A prosperar Sustentable Significa Que no necesitan Nada Todos Lo tienen Para llegar A ser Un ministerio sustentable Y una iglesia sustentable Como es mi deseo Tenemos que seguir Un proceso El proceso Tiene tres divisiones Primero Creer Segundo Obedecer Y tercero Persistencia Porque dice Dios Malditos Son malditos Porque Dios permite La maldición Yo le dije Que cuando nosotros Abandonamos Sus reglas Dios Nos abandona Muy bien ¿Qué tenemos que hacer Para todo lo que Dios Nos ha autorrevelado? Todo lo que está aquí Dios no lo dio Para creerlo Esto es interesante Digan conmigo Todo lo que está aquí Dios me lo dio Para creerlo Ahora yo le digo ¿Cuántos tienen evangelios mutilados? Quiero decir Nada más creen una parte Y la otra no Realmente tienen un evangelio completo Ustedes Sus vidas creen un evangelio completo Viven un evangelio completo Vamos a iniciar con lo primero Toda la Biblia fue revelada para creerla Miren lo que dice Jesús en San Marcos 9.23 Evangelio de Marcos 9.23 Jesús les dijo Si puedes creer Al que cree todo Le es posible Cuando alguien no cree algo ¿Cómo le llamamos? Incrédulo Habrá incrédulos En la iglesia del Señor Ahora Tomás Con relación al evangelio ¿Cómo entramos en el reino de Dios Primero creyendo? Ahora escuche Cuando creemos Llegamos al primer proceso El que cree Se le llama creyente Y yo les digo ¿Cuántos creyentes tenemos aquí? Son los que creen esto Esa es la primera fase De un hijo de Dios Ser creyente Es fácil creer en Dios La Biblia dice Que aún los demonios Creen en Dios y tiemblan Pero es tan diferente Pero es tan diferente Creerle a Dios La bendición En nuestra vida No está en creer en Dios Está en creer lo que Él dice Y es allí donde somos bendecidos O no somos bendecidos No importa que estés en la casa de Dios Y estés en mi iglesia En nuestra iglesia Y dice Soy cristiano Tal vez no eres Ni un creyente Porque no crees Cuando iniciamos La vida en Cristo La iniciamos creyendo No hemos llegado Muchos a ser creyentes Cuando rechazamos Tenemos una prescripción bíblica El hecho de estar sentados aquí No significa que sea un creyente El capítulo 8 de San Lucas dice Que Jesús correctamente Les daba un nombre Y era Los del junto al camino Jesús le llamaba a los oyentes Si usted viene Y se sienta aquí Usted es un oyente Pero cuando empieza A creer esta palabra Usted avanza En el reino del Señor Y empieza a ser Primero creyente El que le cree A Dios Esta doctrina Y ahorita vamos con Jesús Esta escrita para creerla Número dos Para obedecerla No solo para creerla Si no para hacerla Para obedecerla Y entonces Entro en el reino de Dios Y soy un discípulo Cuando obedezco Entro en el reino de Dios Y se escribe mi nombre Y soy un discípulo Obedecer a Dios No es sencillo Hay mucha gente Que nada más Se va a quedar en creyente Con mucho conocimiento Saben tanto Pero no pueden obedecer Porque les voy a decir Que es muy difícil Nada más usted Con la ayuda de Dios Va a poder Según de Corintios 10 5 Esto es para todos No solo las finanzas Cuando creemos Que tengo que servir A Dios Con las finanzas En diezmo y ofrendas Yo voy a batallar ¿Por qué voy a batallar? Bueno Según de Corintios 10 5 En la sabiduría Que Dios da Al apóstol San Pablo Fíjense La obediencia es Derribar argumentos Derribar nuestra propia altivez Que se levanta Contra el conocimiento Que estoy aprendiendo Y tercero Tengo que llevar cautivo Todo pensamiento A que se someta Y obedezca a Cristo Usted lo ve fácil esto No es fácil Así una Que una persona Que sirve a Dios Dando su diezmo Y dando ofrendas Y bendiciendo A la obra de Dios Ha vencido Y es un vencedor Por la obediencia Primero Es una persona Que tiene poder Tiene poder En su decisión Buena El Señor El Señor dijo Que no Avisamos La mano derecha O la mano izquierda Sino que nuestra decisión Es personal Derribo argumentos No solamente Argumentos personales Argumentos También que escucho de afuera Argumentos Racionales Racionales La racionalidad Juego Un punto muy determinante En esto Cuando yo voy a servir a Dios En todo Incluyendo Las finanzas Tengo que derivar Mis propios argumentos Número dos La altivez De decir Eso que estoy aprendiendo Eso no viene de Dios O eso Ese conocimiento No es correcto Somos dados Por nuestra naturaleza humana A negar Una verdad De Dios Y decir No me quiero someter A eso Por lo tanto En mi altivez Juzgo Que no es correcto Por eso digo El que obedece Es un vencedor Tercero Y lleva cautivo Todo pensamiento De incredulidad ¿Cuántos han pensado Alguna vez Cuando han sus ofrendas Y su diadmo Y será verdad Lo que Dios dice Realmente Dios Actuará así No iba a ser Dinero perdido No es un capricho De Dios Todo pensamiento La obediencia Lo somete Y usted No solamente En las finanzas En toda su vida En todas las decisiones Que haga Y lo todo Lo meten A la obediencia A Dios Usted va a ser un vencedor Va a ser una persona Próspera Muy bien Jesús Y el diezmo Marcos 12 17 Evangelio de Marcos Capítulo 12 Versículo 17 Respondiendo Jesús Les dijo Esta es una ley Que hasta en México La toman Cuando les conviene Y cuando no les conviene Jesús dijo Dad a César Lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios Y se maravillaron De él La sabiduría de Dios Hay dos canales Dos servicios Otra vez Dos servicios Digan conmigo Dos servicios Lo humano Y lo divino Digan conmigo Lo humano Y lo divino Jesús Es tentado Yo quiero decir Que un judío Es muy agudo Cuando habla Esta Pregunta con sarcasmo Es Tremenda Y Jesús La rebasó Con su sabiduría Aquí vamos a Demostraron la imagen Del César Del César Del César en la moneda Y Chiel dijo Equitativamente Con equidad Denle a César Lo que le pertenece Y a Dios Lo que le pertenece Quiere decir Pagan impuestos Pero también Denle a Dios Ahora Mateo 17 24 Hacia atrás Mateo, Marcos, Lucas y Juan Hacia atrás Mateo 17 24 Cuando llegaron Acafernaum Vinieron a Pedro Los que cobraban Las dos dragmas De impuestos Y le dijeron a Pedro Vuestro maestro No paga Los impuestos Fíjense En la versión De algunos Va a decir No paga Las dos dragmas Jesús Paga impuestos Jesús Hace una referencia Pedro Y le dice ¿Quiénes son los que Pagan impuestos? Los extranjeros O pagan impuestos Los que son ciudadanos Fíjense Jesús Se veía derecho Pedro le dice Bueno Los extranjeros Eso es verdad Fíjense Ese principio Existía Quiero decir Que México Es el único País en Latinoamérica Donde no cobra Por entrar Ni por salir Pero en todos Los países Y más en los que He ido Siempre aparto Me van a cobrar Para entrar Y me van a cobrar Para salir Todos los países Menos Menos Inclusive Estados Unidos Menos México Somos un país Bendecido Y mis amigos Cuando vienen Aquí a predicar Dicen Nos gusta ir a México Porque en México No cobran Para entrar Ni para salir Bueno Esa ley Ya había Esa ley Internacional Pero ellos Estaban bajo El dominio Romano Y los romanos Decían Los que tienen Que pagar Son los que Viven aquí No nosotros Los extranjeros Jesús Para no hacer Su argumento Polémico Le dice a Pedro A ver Pedro Deje al mar Echa el anzuelo Y el primer Pececito Que vas a sacar Y atrae Dos moneditas Dos testeros Y Con uno Pagas tu impuesto Y con el otro Pagas el mío Jesús Paga impuestos Ahora Escúchenme ¿Ustedes creen Que Jesús Es justo? ¿Ustedes creen Que Jesús Solo daría A César Lo que es César Y a su padre No ¿Ustedes creen Que Él Solo pagaría Impuestos Y no daría Su diezmo Y sus ofrendas A Dios? Claro que Jesús Lo haría Él no podía No tener equidad Si Él fue El que estableció A César Lo de César Y a Dios Lo de Dios Así que Jesús cumplía Y cumplió La ley Aún de los diezmos Y las ofrendas Todas las cosas Jesús las cumplió En el Antiguo Testamento Para que fueran La bendición En el Nuevo Testamento Tercero Permanencia En Ezequiel Perdón En Malaquías Tres Dios Reprende a una generación Que había sido influenciada Por sus padres Negativamente Lo que vieron De sus padres Hacer Ellos hicieron Yo creo que ese es El mal más grande En México Y las generaciones Que tenemos Están Están Destruidas Moralmente Espiritualmente Porque Esa influencia La han recibido Sus padres Eso es lo que han visto Lo que han oído Lo que han sentido No podemos pedirle Al cangrejo Que camine derecho De frente A ver cangrejo Correjito Tú que naciste Camina de frente De derecho No podemos Si la mamá Cangrejo Y papá Cangrejo Van hacia atrás Nosotros Debemos ser Influenciadores Para que ellos Sean bendecidos Y deben Vernos A nosotros Como un Ejemplo Digno De servicio Con nuestras finanzas Para el Señor Y entonces Ellos crecerán Como una generación Bendita Dios acusó A este Israel Al de Malaquías Porque no permanecieron Cuando yo permanezco En las reglas De Dios Permanezco En la gracia Y la bendición Que he creído Cuando obedezco Lo que he creído Entonces hago Que esa bendición Pase a mis generaciones Escuchen esto Cuando Jesús Viene a mí Según Isaías 53 Trajo la bendición En su sangre De mi Salud espiritual Mi salvación Pero trajo En su cuerpo En las heridas Que le causamos Mi bendición Física De manera que Cuando Cristo Viene a tu vida Tú tienes el poder Del Cristo Resucitado Para sanarte Todas las personas Que han sido sanadas Vamos a poner un ejemplo Puedes ponerte en pija Sí Vamos a suponer Que ella Tenía cáncer Y dijimos Vamos a orar por ella En el nombre de Jesús Para que la sane Y Cristo La sana Yo le pregunto ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Muy bien Ese poder Tuvo que ir Dentro de tu cuerpo Y cambiar Todo el metabolismo Mientras Jesús Esté en tu vida Hija No tienes que temer Temor De que regrese El cáncer Pero si tú Te apartas De Dios Ese poder Que detuvo El cáncer Y se va Esa enfermedad Volverá a ti Gracias Cuando le quieren Dar un aplauso Al Señor Muchos se preguntan ¿Por qué me ha vuelto eso? Si Dios me sanó Yo les dije Y yo les digo Porque no permanecieron En Jesús Si tú permaneces en Cristo Tienes toda la bendición Cuando tú permaneces en las leyes del Señor Tienes la bendición Del que las dijo Pero aquí el poder es Permanecer La permanencia es su poder La iglesia del primer siglo Dice la Biblia El libro de los hechos Capítulo 2 Permanecían en la doctrina De los apóstoles Permanecían En la convivencia De la gente En sus casas Permanecían En las reuniones De oración Todo es permanencia Cuando tú obedeces Se cumple el Salmo Primero en tu vida Y todo lo que hace Prosperará Esa es la bendición De un justo Y un justo Es el que cumple El que obedece Para muchos Y otras teologías Justo es el que da Para Dios Es el que obedece Todo lo que hace Va a prosperar Pero además Será como un árbol Plantado Junto a las corrientes De las aguas Que da su fruto En su tiempo Amén ¿Cuántos años Tienes Rosy? Veinte Muy bien Veintitrés Te pregunto a ti Porque todavía Estás en la edad De decirlo Y En esa edad Tienes que tener Un fruto Para Dios En la vida Y los que tienen Cuarenta Tienen que tener Un fruto Y los que tienen Cuarenta Y los que tienen Treinta Todo en la vida Es fruto Resultados Yo voy midiendo Mi vida En resultados Digan conmigo Yo mido mi vida En resultados Eso es importantísimo Y dice Dios Mide tu vida Y prueba Que cuando yo estoy Contigo Tus metas De cada tiempo De tu vida Las vas a concretar Pero no se hacen La bendición Solamente Sigue diciendo Y su hoja No cae Su calidad No mengua ¿Cuántos años Tiene usted? Yo le digo Tiene autoridad Y yo le digo Tiene calidad Su vida Y yo le digo Tiene valor Su vida Alguien dirá Pues que yo estoy Viejo Estoy vieja Y yo le digo La Biblia dice Que el justo Jamás caerán Sus hojas No vas a menguar No es como pintan La primavera Llena de hojas Los árboles Y llega el invierno Todo deshojado Feo Ahí No, no El justo Tendrá calidad 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 de vida En cada etapa De su vida Dios No trajo Un evangelio En el que El creyente justo Busque sobras Si no que tiene derecho A lo mejor del trigo A lo mejor de la miel A lo mejor del reino de Dios Esa es la mentalidad Que debemos de tener Cuando somos servidores Y lo que Dios nos da Lo llevamos ahora Porque maldición Solo nada más Por no observar Las reglas de Dios Si Que pasa Cuando no observamos La ley de servir a Dios Con nuestros bienes Dios le dijo Y es el mismo sentimiento De Dios Al pueblo de Israel Y a la iglesia Porque él es El mismo Dios Y no cambia Él dice Voy a detener Al devorador Fíjese El daño que hacía Como él Lo llega a ejemplificar Quiero dar para ustedes Cuatro estados de desarrollo Porque desde que nace La langosta O el devorador Nace destruyendo Nace como una oruga Que es el lenguaje técnico Una larva La primera fase del desarrollo Nace comiendo los bordes blandos De la hoja Y luego Crece y se convierte En lo que le llamaban El saltón Que corresponde a la ninfa Con alas más desarrolladas Este tiene Poder para comer la hoja completa Y luego crece más Con alas más crecidas Y se llama revoltón Y se comen las ramas blandas Y cuando llega a su fase adulta Se llama langosta Y entonces Devora el tallo Es decir Todo lo que quedó De una planta Eso es lo que Dios dice Ese es mi ejército Ellos están a disposición mía Y yo digo ¿Dónde está el concepto Del Dios? De amor Dios es amor Para todo el que obedece Y Dios es juicio Para todo el desobediente Él dice Miren Todo esto les ha pasado Porque han dejado Por treinta y tres años Mi ley Y quiero decirles Que no es el diablo Fui yo Y eso no pasa Amados Cuando nosotros No invertimos Nuestra vida Nuestras finanzas En Dios Parece que Esto pasa Yo escuché A una persona decir Se me va el dinero Entre las manos Como agua Entre las manos Si no pasa una cosa Pasa otra O la otra Y yo me acordé De la langosta A veces en pequeñas cosas Dios nos habla Y nos dice Pon atención Un soplo de Dios Y se termina nuestra vida Un soplo de Dios Y se termina Todas nuestras finanzas Y todo lo que hemos logrado Todo está bajo la dirección de Dios Y Dios Y Dios Nos llama la atención Dios no quiere la devastación En nuestra vida Ni la destrucción Dios quiere que se cumple Nosotros el salmo primero Dios quiere Y termina diciendo Dios Que seamos tierra deseable No sé si alguien aquí No tengo yo en mi iglesia Gente que Siembre A mí me gusta mucho sembrar Y para eso no tengo un instructor Yo leo Y intuyo Cómo hacerlo Pero me gustaría Haber tenido Como miembro A un hombre O una mujer Que sembraban trigo Que sembraban Maíz Porque son técnicas maravillosas Y Cuando usted va pasando Por un campo Usted Beba al Dios Pero un hombre Y una mujer Que siembra Ellos dicen Este lugar Está bueno Para una gran cosecha Nada más Donde pasa Dicen que Napoleón Vio el valle del Mechido En Israel Y sin saber la profecía Dijo Cómo está tan bonito Este terreno Para tener una gran guerra Y él no leía la Biblia Me recuerdo cuando Teníamos el cascarón Traje a mi hijo Samuelito Y entramos por aquí Y lo sentí Se quedó mirando Solo, estaba aquí Solo, solo Sin pintar Sin piso Y dije ¿Qué te parece hijo? Mira nomás Yo estaba viendo La iglesia Todo bonito Como ahora Y él tendría Como unos siete años Y moviendo Sus piecitos Me dijo ¿Qué te parece hijo? Se quedó mirando Dijo Está bueno Para una cancha De básquetbol Papá A veces Le recuerdo Era su visión Le gustaba el básquetbol Y para él Este era lo mejor Para mí Era Un lugar maravilloso Para Dios Y para la gente Y Dios te ve así Y dice ¿Cómo es? Quisiera que la gente Viera a esta persona Y diera Tierra deseable ¿Sabe qué es eso? Yo quisiera ser Como esa persona Aleluya Eso es maravilloso Aleluya Usted ve una fea Y dice No, yo no quiero ser como esa Ni las más feas Quieren ser feas O ve un feo Y ni los más feos Queremos ser feos Pero ven Las chicas Las hermanas Así Yo sé que no ven No ven Pero las ven Y dicen Algún día voy a estar como ¿Cómo quién? Porque ven Que es tierra deseable Aleluya Y los hombres Ay, mira Enfermeras Sandra Ronaldo Cristiano Cristiano Ronaldo Yo quisiera ser Como Cristiano Ronaldo Tierra deseable Solo los que tienen Interés Saben lo que es Tierra deseable Nadie dice Ay, como sueño Con esa fea Que sea la madre Mis hijos No, no, no Dios santo No, no, no Es una Una pesadilla No te emociona eso Ni lo malo Te emociona Lo que es deseable Y Dios está pensando en ti Como quisiera A los vecinos ¿De quién? Levanten la mano ¿De quién? ¿Quién quiere ser Tierra deseable? A los vecinos Que tienen Levanten su mano ¿Cómo le quisiera dar Un cerrón de boca? Y que vieran Que están bajando Muebles Caros Que llegan con auto Que tienen salud Física Que tienen alegría En el hogar Y felicidad Que están sanos Por dentro Y por fuera Como quisiera Le voy a decir Alguna estadística En España Esta estadística Consta de 120 mujeres Ejecutivas Solteras La encuesta Residen ¿Cuál es el Hombre ideal Para ellas? Ejecutivas Gente Inteligente Especial No cualquier persona Y ellas dicen Un hombre casado Fíjense Feliz Esa es la visión De atrapar Un hombre casado Feliz Y estaba leyendo Y dije Es bárbaro No dicen rico No dicen guapo Dicen Casado Feliz ¿Saben por qué? Porque ese hombre Tiene el poder De hacer feliz Una mujer Entonces Ellas quieren Un hombre Que tenga el poder De hacer feliz A una mujer Porque uno No puede Con una No puede Con la otra No puede Con la otra El diablo Tremendo Aleluya Así que Cuide bien A su esposo Bueno Si se puede Bueno Pero me estoy saliendo El tema Yo decía Que nos vean La gente Feliz Siete veces Feliz Tierra deseable Que nos vean Plenos Bellos No en decadencia Ni vulgares Que nos vean Con valor Como gente Defina Así Dios Quiere Que nos vean Ahora Por favor Pónganse en pie Con sus Biblias En las manos Quiero que tomen Sus Biblias Y lean Conmigo Segunda de Corintios Nueve Cinco Segunda de Corintios Nueve Cinco Ya lo tenemos Todos Amén Por tanto Tuve por necesario Que exaltar A los hermanos Esta es una Exaltación Lo que he dado Que fuesen Primero A vosotros Y preparasen Primero Vuestra generosidad Antes prometida Para que Estén listas Como de generosidad Y no Como de exigencia Nuestra Pero esto digo El que siembra Escasamente También Segará Escasamente O sea Todo lo que tú siembras Vas a tener un resultado Consecuencias O bendición Y el que siembra Generosamente Generosamente También Va A cosechar Cada uno De como propuso En su mente Pero no con tristeza Ni por necesidad Porque Dios ama Al que da Con alegría Puede ser bendecido Cuando das Aunque lo des Sin alegría Porque lo hiciste en obediencia Pero Dios no te amará Porque ama Que hace las cosas Para él Con alegría Y poderoso es Dios Para hacer que abunde En vosotros Toda su gracia A fin de que Teniendo siempre En todas las cosas Lo suficiente Fíjense El deseo de Dios De ser Tierra deseable Que tengamos Lo suficiente Parece que esa palabra En México Se acabó La palabra De sobre y abunde En México No sobra nada Y menos abunda Pero Dios No reta Para que quiere El Señor Que en todas las cosas Seamos suficientes Dice Para que abunde Para toda buena obra En otras palabras Que nosotros Seamos sustentables Para sostener Otras cosas No una iglesia Que recoge Migajas Dios no quiere Tus migajas De amor Dios Quiere tu vida Tus finanzas Con alegría De esa manera Dios trabaja Para que Tú seas una persona Sustentable Que tengas abundancia En todo Para que lo que alguien Necesite Tú estás presto Para dar Esta es la palabra De la palabra Ahora Les voy a invitar Antes de De hacer la invitación Quiero decirles Que el próximo domingo Cada familia Debe tener Más de tres Aceites de oliva Dios Dios ha puesto En mi corazón Un giros Para que usted Los use Y haya bendición En todos los sentidos Abundantes de Dios Incluyendo la sanidad divina El próximo domingo Ustedes van a traer eso Para consagrarlo por familia Muy bien Ahora les invito Todos los que quieran Renovar su pacto con Dios Han dejado de creer Han dejado de obedecer O han dejado De persistir En servir a Dios Con sus finanzas Hoy Lo puedan haber entendido Y puedan Hacer que Dios Abra ventanas Como lo prometió Y derrame Y derrame Sobre nosotros Creo tanto En su verdad Bíblica Que no tengo Todas en mi vida Que esto sucede No digo Que suceda Porque en mi Sucede Aleluya Soy bendecido Dios derrama Sobre mi bendición Yo he deseado Ser tierra deseable Yo soy una tierra deseable Y Dios quiere que ustedes aprendan a hacerlo Yo les invito a renovar sus votos O hacer sus votos aquí Sobre servicio A Dios con mis finanzas Yo voy a orar por ustedes Y cualquier situación Financiera Negativa Que estés atravesando Dios va a hacer Milagros financieros Bíblicamente Cuando tú obedeces En el nombre de Jesús Les bendigo Declaro sobre ustedes Chalón Declaro sobre ustedes El Chalón Declaro sobre ustedes El Chalón La Paz de Dios Sobre ustedes Declaro Sobre ustedes Al Dios Proveedor Y Sustentador Declaro sobre ustedes Al Dios Justo Y Accesible Sobre ustedes Y sus generaciones Señor Seguir a los labios Y confundir la mente Lo que nos quiera quitar La bendición De este día Amén Que el amor de Dios La gracia De nuestro Señor Jesucristo Y la comunión Del Santo Espíritu Sean con nosotros Y el pueblo Del Señor Dice Dios les bendiga A todos Saludémonos Hermanos En el nombre De Jesucristo De Jesucristo